Muchísimas gracias a Marcel Feroz. Vamos ahora al segundo país culpable de este proceso que están enfrentando nuestros países. Y quizás una de las principales culpables. La tenemos aquí, nos acompaña, Isela Parra, una jurista venezolana muy afamada, muy prestigiosa, que nos va a exponer qué pasó en su país, qué ocurrió, qué lluvias fueron las que nos trajeron estos lodos con un Chávez. Adelante, Isela. Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes. Gracias por todavía permanecer acá, porque nunca como en este momento el dicho que dice que los últimos serán los primeros es verdadero, porque nosotros fuimos los primeros. Cuando Chávez llega al poder, se comienza a hacer realidad el sueño de Fidel Castro, de exportar su revolución, que había fallado ya varias veces en hacerlo. Nosotros fuimos invadidos al comienzo de nuestro gobierno, de nuestra época democrática, por la invasión de Machurucuto, que por cierto al frente estaba el general Rojas. Hernando Ochoa. Hernando Ochoa, perdón, que después fue fusilado. Y como lo dijeron también en Bolivia, el Che, etc. Pero cuando llega Chávez, por fin comienza a hacerse realidad su sueño, lamentablemente para nosotros. Y que Chávez nos lo dijo, porque les voy a decir una cosa. Si hay algo que Chávez tiene como cualidad, es que no dice mentiras. Siempre dice lo que va a hacer. Y a nosotros nos dijo en su campaña que nos iba a llevar al mar de la felicidad de Cuba. Y así ha sido. Bueno, muchas personas nos preguntan a nosotros que cómo después de 40 años de democracia, nosotros llegamos, de más de 40 años, comenzamos en 1959, llegamos a donde estamos. Y para poder entender el proceso, hay que hacer rápidamente una pequeña, ¿cómo se llama?, recordatorio de lo que sucedió en Venezuela antes de Chávez. Para poder saber que mucha gente no le gusta que uno hable del pasado y que critique la democracia que teníamos. Porque dice que de eso no se debe hablar. Pero yo creo que lo que se construye en el pasado es lo que vivimos en el presente, que es lo que tenemos nosotros. Lamentablemente, cuando comienza el primer gobierno de Carlos Andrés, después de que fue el cuarto presidente de la democracia, empieza lo que se llamó la Venezuela Saudita. Dinero, a montones del petróleo, se estatiza el petróleo en Venezuela, y aquello fue una piñata. Y empezó la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con nuestra democracia? Que empieza lo que se llamó una grave crisis del sistema político, económico y social de nosotros, cuando los partidos políticos ejerceron el monopolio de lo que podríamos denominar un centralismo democrático. Y se aprovecharon, se apoderaron de todo lo que era la representación y la participación. Y se formó lo que nosotros denominamos cogollocracia. Élites de los partidos, de los dos grandes partidos, copia y acción democrática, que controlaban. Ni siquiera era la base, era el cogollo. Y la corrupción invadió el país, se abandonó la base del pueblo y empezó una gran decepción en el país. Y nadie se daba cuenta, porque seguíamos teniendo ingresos petroleros y nosotros vivíamos bien, la pasábamos de lo mejor, todo el que iba a Venezuela quedaba fascinado y nosotros íbamos en un despeñadero sin darnos cuenta. Producto de eso fue que cuando Carlos Andrés llega a su segundo periodo de gobierno trata de, y lo tengo que reconocer, de hacer un proyecto de país que corrigiera todo el desastre que nosotros habíamos estado viviendo después de su primer gobierno y de los gobiernos de Luis Herrera y de Lucinchi y empieza a diseñar un proyecto país que si se hubiera podido concretar Venezuela no hubiera nunca llegado a tener a Chávez de presidente. Pero lamentablemente eso conllevó a que tomar medidas de austeridad. Y se aumentaron, hubo un estallido social cuando se aumentó el precio del transporte que duró dos días, el 27 y 28 de febrero de 1989. En 1989, posteriormente ese estallido donde lamentablemente Carlos Andrés Pérez hizo uso del plan Ávila y al no poder controlar el desastre de los saqueos metió al ejército y hubo muertos, miles de muertos. Fue terrible lo que sucedió en ese momento. Posteriormente, ya Carlos Andrés para desarrollar su proyecto país incorporó en su gabinete a tecnócratas de la más alta calidad, el de Harvard, etcétera, venezolanos, pero que no eran de su partido, no eran de Partido de Acción Democrática. Y el partido no se lo perdonó, porque esas élites estaban acostumbradas a que tienen el control absoluto. Y cuando Carlos Andrés Pérez da la ayuda a Violeta Chamorro, de 200 millones de bolívares, lo acusan de corrupción, el fiscal general le abre un juicio y es destituido por corrupción. Cuando era el peor momento para hacerlo y que no merecía que se hubiera hecho eso, porque realmente la base de la acusación no era de corrupción, era simplemente pasarle factura. Y eso lo pagamos, porque la gente pretendió castigar que defendía la democracia, castigar a los que consideraban culpables de lo que pasaba en el país, pero se olvidaron de que la democracia había que defenderla. Posteriormente, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, son dos golpes de Estado. El primero presidió por Chávez. Ambos fracasaron, pero Chávez se convierte por error de que lo pusieron en las cámaras de televisión y de unas breves palabras donde dijo que reconocía su responsabilidad y dijo que por ahora habían perdido. Y eso quedó en el sentimiento de la gente, sobre todo del pueblo, que vio que había un hombre que estaba dispuesto a luchar por ellos, por cambiar el país, por un cambio. Luego, en 1994, asume la presidencia Caldera. Caldera, ya de muy mayor de edad, separaba su partido COPEI, apoyado por el pueblo en lo que se llamó el Chiripero y con un partido que fundó que se llamó Convergencia. Y Caldera, lamentablemente, perdió la gran oportunidad de empezar a reinventar la democracia tan desprestigiada y en tan grave crisis. No lo hizo. Simplemente se concretó en sobrevivir esos cinco años. Llegará a cumplir sus dos periodos como presidente. Y le da el sobreseguimiento a Chávez, que estaba preso en Yare, pero antes de eso ya había sido dado el sobreseguimiento a casi todos los que habían conspirado contra el gobierno. Luego Chávez, cuando comienza a hacer su campaña, una vez que sale de la cárcel y empieza a subir a las encuestas y gana la presidencia. Él había en la campaña dicho que iba a transformar a Venezuela mediante una Asamblea Nacional Constituyente que iba a permitir crear un nuevo tipo de democracia en el país, de socialismo, de justicia social, etcétera, etcétera. Y que lo iba a hacer mediante un referendo que iba a convocar para celebrar esa Asamblea Nacional Constituyente. Cuando gana las elecciones, él asumió la presidencia en febrero, el 2 de febrero, y en enero un grupo de abogados que sabían que lo que iba a hacer Chávez y que no era posible que lo pudiera hacer, porque la constitución del 61, que era la que estaba vigente, no permitía que se realizara una reforma constitucional o una nueva constitución, sino era mediante la reforma o la enmienda constitucional a través del Congreso de la República y sometió después a un referendo, un aprobatorio. Si él iba a hacerlo mediante un referendo consultivo al pueblo, al soberano, eso no era constitucional, no podía hacerlo. Y esos abogados van ante la Corte Suprema de Justicia, dos grupos, y interponen dos recursos de interpretación, precisamente presentando las dos formas de aprobar la constitución. Si era posible hacerlo, o sea que la constitución indicaba que se tenía que hacer mediante referendo, perdón, mediante enmienda o reforma constitucional planteada ante el Congreso de la República. Pero como él hablaba del referendo consultivo, lo único que contemplaba el referendo consultivo era la ley orgánica de sufragio y participación política, en su artículo 181, que hablaba del referendo consultivo. Y habría una brecha donde hablaba que podía ser sometido al referendo consultivo lo que fuera de interés, de gran interés nacional. Entonces, se le plantea a la Corte Suprema de Justicia en sala político-administrativa, ni siquiera en sala plena, que era la sala constitucional. Algo tan importante como era una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el país mediante una constitución totalmente diferente que cambiaba el modelo democrático que hasta ese momento imperaba en el país. Era algo bien, bien importante. Chávez no tenía en ese momento, déjame decirles, ningún magistrado de él. Él era un ilustre desconocido hasta que dio el golpe militar. No tenía gente en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral. No tenía gente en la Corte Suprema de Justicia. No tenía gente en el Congreso. ¿Y qué hace la Corte? Ante los dos recursos de interpretación en sala política-administrativa presidida por la magistrada Cecilia Sosa, sin llevarla a la sala plena. La sala política-administrativa en dos decisiones, porque fueron dos recursos de interpretación, la decidieron el mismo día, en enero, en fecha 19 de enero. Y expresó en la primera que la interpretación que debe atribuirse al artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política respecto al alcance del recurso interpuesto es que a través del mismo puede ser consultado el parecer del Consejo Nacional Electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a los expresamente excluidos por la propia ley, incluyendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Imagínense ustedes. Y en la segunda decisión dice, vista la anterior decisión de ellos mismos, de esta misma fecha, esta sala política-administrativa declara que sí es procedente convocar un referendo en la forma prevista en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio para consultar la opinión mayoritaria respecto de la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa fue nuestra Corte Suprema de Justicia. Porque esa crisis tan aguda que nos vivía el país no era solamente una crisis política, era una crisis que se extendió a todas las instituciones. Y esa Corte Suprema de Justicia no tenía, no tenía, dijo, porque lo expresó en estas decisiones, la verdadera formación democrática que era necesaria para hacerle frente a lo que iba a suceder. Entonces violó la Constitución al permitir que se celebrara una Asamblea, se convocara una Asamblea Nacional Constituyente y además prevaleciendo sobre la Constitución una ley orgánica, que era la ley orgánica del sufragio. Imagínense ustedes. Impresionante. Y convirtió entonces eso en un plebiscito. Y por otra parte, el Congreso de la República, que era el órgano público que tenía esa competencia, murió callado. Porque tenía un sentimiento de culpa tan grande. Y como Chávez les había dicho que les iba a quemar las cabezas, a freír la cabeza en aceite a todos los cogollos políticos del país, que habían llevado al país donde se encontraba, pues estaban aplastados. No hubo nadie que se parara para asumir eso. Estos abogados estaban conscientes de lo que estaba sucediendo, pero fueron aplastados. Ya allanado el camino, Chávez tomó posesión del cargo. Inmediatamente, el mismo día, dicta el decreto número 3. El 2 de febrero de 1999. Y decía, convoca usted dos preguntas del decreto. Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo orden jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. Le pregunta al pueblo. ¿Autorice usted al presidente de la República para que mediante un acto de gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comisario en el cual se elegirán los integrantes de la ANC? Este fue. Después de haber sido reformada. Porque esta segunda pregunta, donde dice ¿Quién fijaba las bases comisiales? En el primer decreto estaban en manos de él. O sea, él fijaba las bases comisiales. O sea, le decía al pueblo, se le autorizaba para que él fijara las bases comisiales del referéndum. Entonces, la Corte recibe otro recurso de nulidad, esta vez. y realmente los argumentos fueron tan poderosos que tuvo que decir que Chávez no podía fijar las bases comisiales. Entonces, le agregaron esto. Oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos. Pero esto no sirvió de nada. ¿Por qué? Se convoca el referendo, se celebró el 25 de abril. Este lo ganó, por supuesto. O sea, se ganó la autorización para que se celebrara este el referendo consultivo para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Chávez, por supuesto, la controla. Estaba en su mejor momento. Tiene mayoría de diputados a la Asamblea Nacional. Pero ingresaron personas constitucionalistas de la oposición con muy buenos conocimientos y la Constitución que salió de allí. Al revés de lo que han opinado de los otros oradores de lo que sucedió en su país, fue una excelente Constitución. Porque esos constitucionalistas lograron imponerse y evitar que se aprobaran cosas que no fueran las legales. Entonces, Chávez nace una Constitución que ha violado a su antojo porque si la sigue no puede, realmente no podía hacer lo que está haciendo porque la Constitución no se lo permite. Por eso esa es la Constitución más violada que ustedes se pueden imaginar. Entonces, ¿qué hace la Asamblea? Inmediatamente, lo primero que hace la Asamblea no es empezar a redactar y a debatir la Constitución nueva, sino que emite el decreto de reorganización del Poder Legislativo, un decreto y nombra una comisión legislativa que pone de lado el Congreso, asume la función legislativa, crea una comisión de emergencia judicial, interviene en el Poder Judicial, crea una comisión que interviene en las asambleas legislativas, los consejos municipales, le intervino todo antes de que si siquiera se comenzara a discutir la Constitución. Y una vez que esta es aprobada, ya la Asamblea Nacional que tenía poderes superconstituyentes hizo lo que le dio la gana. Antes de que Chávez entrara en diciembre, antes de que entrara en funcionamiento de la Constitución, eligió nuevos magistrados de la Corte Suprema, los jueces fueron destituidos a dedo, los que eran de carrera los jubilaron, los que no tenían los requisitos los jubilaron por vía de gracia, los otros los destituyeron a dedo, ahí fue donde yo me separé y empecé a combatir a Chávez de todo el desastre que estaban haciendo porque yo era del Consejo de la Judicatura cuando él llegó a la presidencia y me nombró y me ratificó en el cargo y vi entrar a Manuel Quijada presidiendo la Comisión de Emergencia Judicial para acabar con el Poder Judicial de Venezuela. Lo que ha pasado ustedes lo han visto hasta jueces presas por dictar sentencias conforme a la ley. Una vez que se aprueba la constituyente, se cierra el círculo, Chávez ha destruido todas las bases del país, hay presos políticos sin debido proceso, hay gente que la delincuencia ha servido como instrumento de persecución de las personas en nuestro país, con el ALBA que ha creado un instrumento de penetración en otros países con la intención de alfabetizar, de darle aportes económicos, etcétera y es una de penetración para terminar de controlar y de exportar su proyecto político. Pero hay una buena noticia, por una parte está enfermo, yo no quiero que se muera, yo quiero que los pongan en el banquillo los acusados y pague por todo lo que ha hecho en el país. Y en segundo lugar, la oposición nuestra, después de tantos errores cometidos, ha seguido un rumbo que yo creo que es el mejor que ha podido emprender, que es de unidad de reorganización, hay un tope en la de votantes que si nosotros vamos masivamente a votar, el fraude no se puede consumar. Tenemos un buen candidato, único, yo creo que nosotros estamos en muy buenas condiciones de ganar las elecciones, estamos dando la batalla en Venezuela y fuera de Venezuela, aquí Alexis y yo pertenecemos a la mesa de la unidad y de verdad que se está haciendo un trabajo excelente, Alexis, hay que reconocerse también. Así que yo creo que vendrán tiempos mejores, estoy completamente segura de eso. Así que muchas buenas tardes gracias.